Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén súper bien, soy la Chef Daniel Orsan y el día de hoy vamos a hacer una de cosas, ya vamos a empezar con cosas navideñas, si se fijan, ando muy navideña, ahora ando de, bueno, no sé si es navideña, muñeco de jengibre, entonces hoy andamos con todo porque dijimos ya vamos a arrancar, ya es la última semana de noviembre, no lo puedo creer, ya está hoy, hoy qué día es, hoy qué día es, 27 de noviembre, ya no lo puedo creer y pues muy felices, espero de TikTok que estén súper bien, por ahí les mando saludos y por acá en Facebook y YouTube un saludote también y pues bueno vamos a empezar con esta receta que está bien sencilla, va a ser un betún de dos ingredientes, entonces los betunes de dos ingredientes ya sabemos que nos encantan, tiene buena consistencia, tiene buen sabor porque es una combinación de mantequilla con dulce de leche, entonces está muy muy bueno, primero que nada lo que se empiecen a conectar chicos, voy a llevarme esta tantito al microondas y son 400 gramos de mantequilla que la vamos a suavizar, sí, acá de mientras me van diciendo los chicos. Y chel, un saludote hasta Monclova, yo viví de mi vida pequeñita, pero viví como unos dos años de mi vida, dos, tres años, entonces ya hace mucho, pero sí, saludote hasta Monclova. Monclova, Coahuila, Coahuila, sí, 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 deja, no más, es que está como que la puse sin cuadritos chicos, pero un poquito más. Pues les digo que vamos a hacer un betún bien rápido de dos ingredientes, va a ser mantequilla y dulce de leche y párenme de contar, o sea va a estar bien sencillo, entonces vamos a ponerlo, este betún a prueba porque se nos hace que va a estar muy delicioso, el dulce de leche creo que casi todo el mundo nos encanta, díganme si ustedes también, de Argenis, siempre Argenis, ay oigan ya se me pasó ahora, bueno, ahí va, ya estamos listos, ahora sí, primero ya pongan pluma y papel chicos para que apunten en el celular porque ya va la receta, ¿sale? Entonces díganme si por ahí ya están listos en redes, porque este betún va a estar muy rápido, ¿sí? Entonces ahí estamos, entonces este betún rápido vamos a poner primero que nada 400 gramos de mantequilla, bien suavizados, se va a escuchar y se ve medio raro, ahí va, y hay que cremarlos bien, ¿sale? Porque esta temporada que ya empieza el fresquecito, fíjense que aquí bien raro donde yo vivo normalmente el clima, la verdad es que en esta temporada todavía no hace frío, pero ahora me ha sorprendido que ha estado siendo frío, como que cada 10 años no hace frío, o sea como que cada 10 años no hace frío, normalmente todavía está haciendo calor, todavía estamos aquí como 25 grados y así, pero pues no, ahora el clima ha estado fresco, oye, me hace que está muy rico, fíjense, la verdad. Para que dices Ruth, hola desde Guaynao, Puerto Rico, me encanta ver tus videos. Andrés, a Puerto Rico, díganme cómo le dicen ustedes al dulce de leche, porque sé que en muchos lados están ahí en manjar, entonces vamos a poner, ahora sí, ajá, y acremamos, para que se acreme muy bien, muy bien. Así dice, galletucas, qué bonita suerte, saludos muy felipiéndome. Galletucas, un saludote, sí, les digo que ahora me viene diferente, dejé la filipina a un lado, ¿cómo ven? ¿Qué prefieren filipinas o prefieren suéter? O ropa normal, pues, déjenme, pongo este. ¿Argeny, filipina? ¿Tú filipina, Argeny? Le vamos a traer una filipina a Argeny, ya después, porque ya es un conocedor, ya es un amplio conocedor, ya te sabe sacar, ya te sabe sacar muchas recetas, entonces, ahí ya sabe hacer postres de todo tipo, ¿eh? Ay, Carla, qué bueno que nos dices eso. Sí, 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 también lo puedes hacer, este es un betún que puede ser manual, ¿verdad? Pero a mí me gusta cremar mucho lo que es la grasa, entonces, si tienen batidora, hagan este proceso, y si no, pues, manual, de forma envolvente. Un saludo a Chile, no, Chile sí nos queda muy lejos, si nos queda muy lejos, este, dime en qué parte de Chile está, en la parte del fin del mundo, o en la parte de, ¿dónde, dónde? Más bien del fin de la tierra, ¿no? Porque ya de ahí ya, O sea, otra cosa, sí, 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 no, me equivoqué ahí, ahí va. Y, miren, esta, espérame, las déjame, estas latas son de 360 gramos, miren, yo agregue 400 gramos de mantequilla, que ya los tengo aquí suavizados, a temperatura ambiente, y que esté suavizadito, y ya está. Y, por segunda parte, sigue lo que es mi dulce de leche. El dulce de leche van a encontrar de muchas marcas, miren, hay una marca que les recomiendo mucho, que, acá está, que la consiguen en prueba gastronómica, que es esta, que está bien firme, a mí me gusta mucho esta para ponerla como de anillos, porque la verdad es que ayuda mucho porque está firme, ¿sí? Entonces, esta ahorita la voy a usar para el otro anillo, que vamos a hacer. Este va a quedar un poquito más suavizadito, y este dulce de leche es un poquito más, más este, pues más suave, diría yo, también. Bien, entonces, vamos a poner, bueno, esto porque está frío, está consistente, pero normalmente es un poco, normalmente es un poco más suave. Entonces, vamos a poner, 350 gramos o una lata de dulce de leche. Por aquí pregunta, Alcántara, hola, ¿algún betún con queso crema que aguante el calor? Que no lleve ni mantequilla ni manteca. Ah, tengo uno en el canal de YouTube que es con 100% de queso crema, que está muy rico. Entonces, ve a mi canal de YouTube decorando pasteles para que cheques, ponle en el buscador betún de queso crema decorando pasteles y te van a salir como dos, tres betunes que tengo por ahí y chécate el que sea de puro queso crema y está muy bueno. Y miren, el queso crema es un tema, chicos, porque la verdad es que es el único perecedero en el área de la repostería que es el más inestable de todos. Entonces, si vives en un lugar donde está muy caliente, pues sí te va a pasar que se tiende a suavizar y luego, por ejemplo, el relleno, si lo combinas con algún fruto, se vuelve completamente inestable. Entonces, yo recomiendo que el queso crema no sea tanto para combinar, sino sea nada más para, o sea, no combinar con frutas. A lo mucho combinar con margarinas para que te dé más resistencia, pero sí es todo un tema. Es todo un tema del queso crema, chicos. Díganme si no, los que hacen betunes con queso crema. Por aquí, Andy pregunta, ¿quiero vender cupcakes, pero una vez decorando con el betún, cuánto aguanta firme? Depende del tipo de betún, pero un cupcake lo bueno es que te puede durar muy bien hasta tus, yo recomiendo que siete días para que esté suavecito y húmedo, lo puedes rellenar para que tenga mejor sabor también, o inclusive es tu humedecer. Y con betún, por ejemplo, ese tipo de betún que es dulce de leche y mantequilla, pues te va a durar mucho porque nada se echa a perder, o sea, te dura bastante. Ay, se me subo a la boca, ya me lo quiero comer este dulce de leche. ¿Por qué pregunta, Vianney, que si el dulce de leche es cajeta? No, Vianney, sí, súper diferente. El dulce de leche lleva más tiempo de cocción, la cajeta es de leche de cabra, el dulce de leche está elaborado de leche de vaca y tiene más cantidad de azúcar, por lo cual lo hace más consistente y lleva más tiempo de cocción, lo que lo hace más firme. Una cajeta lleva menos tiempo de cocción, menos cantidad de azúcar y es mucho más suave y generalmente ese lo puedes poner en tu pastel para que lo absorba el bizcocho, pero no para hacer betún, ¿sale? Entonces, ahora sí, Argenes. Ahí voy, que ya saben que aquí vamos grabando de una vez a la par todo. Fíjate que no sé si decir que... que si con este en el video. Bueno, ya que... Y batimos. ¡Ay, que vaya, que vaya! Que se vaya cremando. ¡Ay, un saludote, chicos! Y si le decimos leche condensada, por lo menos hay mucho que utilizarla de leche condensada. ¡Ay, no! Para nosotros leche condensada es otra cosa. Para nosotros leche condensada es leche condensada. Es leche azucarada, pues, espesa, pero es color clarito. O sea, es... Es leche que ha sido condensada. Es leche que ha sido condensada. Exactamente eso. ¿Vean qué bonito? Oigan, y ya estuvo. Déjame igual para... Y pues ya, ya estuvo el betún. La verdad es que es un betún bien mágico, bien rápido. ¡Vean qué bonito está! ¡Ay, estoy sorprendida! Yo estoy en shock. ¡Vean! ¡Vean! ¡Vean esta preciosidad de betún! ¡Vean qué bonito! ¡Oigan, está bien rápido! Por aquí hay que cantar a la pregunta. ¿Y si mezclamos crema para batir y que eso crema quitamos no quede? Este... Ah, sí, 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 queda muy bien. Ajá, de hecho tengo transmisiones donde he hecho ese betún. Crema queso. Crema queso. Entonces, no sé si en YouTube también de Decorando Pasteles lo tengo ahí. Díganme, chicos, los que se están suscribiendo ahí al canal de YouTube de Decorando Pasteles, nos dicen y aquí les echamos una porra. Acabamos de subir un video de cómo hacer galletas bien sencillas, ¿eh? Está bien padre. Por aquí ven, dice, hola, me gustaría que quieras ser un amigo de Red Velvet. De Red Velvet. Tengo uno bien bueno en el canal también, ¿eh? De Decorando Pasteles. Entonces, chéquense. Oye, pues, ¿cómo ves, Sofía? ¿Qué tal? Muy rápido. ¿Qué hiciste decorar al otro Diego que sacó del refri? ¿Qué hiciste decorar? ¿Con venturas de mantequilla? Pues, es que el venturas de mantequilla se hace firme normalmente. Ah, déjenme, le pongo ahí. Ah, mira, le quito el sonidito porque así, ¿no? Un saludo hasta Ecuador. Déjenme ver que tengo reino. Ecuador sería la mitad del mundo, ¿verdad? El meridiano. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí para poner ganas. Nancy, un saludote. Ay, chicos, muchas gracias a todos los que nos envían por ahí este, así, corazones y cosas. Entonces, saludote, Carmen. Gracias. También este, Carmen. Sam's Cupcakes también envió, envió una rosa y un quiero. Ay, un saludote, Sam's Cupcakes. A ver. Ay, Puebla, sí, muy bonito, tengo que decirlo, ¿eh? Es que yo quisiera decirles que aquí en Torreno hay muchas cosas que hacer, pero, ni cómo, ni cómo, bueno, sí. ¿Cuántos maritos de mantequilla serían para un bote de dulce de leche? Miren, este es con cremita. ¿Cuántas? ¿Cómo otra vez? Barritas de mantequilla serían para un bote de dulce de leche. Ah, pues, fue, mmm, como cuatro barritas y media. Ajá, me quedé pensando. Aquí está. Ay, perdón, muchachos. Hay pregunta por aquí que si tienes videos de cómo hacer quequitos. Sí, de quequitos de chocolate, mmm, ¿de qué más? Sí. No, ya voy, voy, voy. Aquí todavía hay gente que acaba de llegar y está preguntando la receta de... ¿De cuál, de cuál? De betún. Ah, es que fue un betún muy rápido, lo van a tener que ir a ver a nuestro canal de YouTube, como diría Argentina. El que llegó tarde, ya llegó tarde, ¿no es cierto? Mañana va a estar en YouTube. Así que vayan ahí y nos regalan un like y se suscriben de pasada, ¿verdad, gente? Por aquí dice Sandra, yo compré mi caja de pastel para la de galletas, espero que salga. Ay, no, pues qué bueno, porque... Ah, la cajita para hacer las que hicimos el viernes, sí, sí, sí. Es suscriptora del viernes. Muy bien, ¿eh? De este, de este vaso, vamos a... Por acá, Emily... Se ordenamos, ponemos el otro bizcocho, porque ahora sí vamos a decorar nuestro pastel. Ahí está. Emily... Ahí te voy a dar. Se cuca. Te saludos a niña, todo el tiempo decorando. Uh. Emily, saludos. Emily, un saludote. Voy a poner ahora este, Ergenis acá. Y ahora sí, con la manga de dulce de leche que se me hace bien fácil de manejar, hacemos los anillos. Ahí está. Por aquí, este... Dice... Yuya. Yuya, estás con... Se llama J. Kino. Que se parece a Kim Loaiza. ¿Qué hay? ¿Cómo no vas a ver quién es Kim Loaiza? Que yo me parezco a Kim Loaiza. Ay, bueno, con unos kilos de más. Kim Loaiza, versión gordita. Ay, perdón, chicos, que traigo Lolita y Ala aquí encima. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo? Miren, que Ergenis, a ver si no te empiezan ahí los... a llegar los... Sí. Vamos... Ah, sí, perdón. Ponemos el relleno cremoso. Ay, ven a... Aquí dice pequeña tentación. Hola, Dani, mil gracias por compartir tus recetas, me encanta ver tu trabajo. Ay, un saludote. Y claro, ya saben que nos vemos con mucho gusto. Oigan, se me pasó que lo pueden humedecer cuando son pasteles de chocolate, pueden humedecerlo de hecho con pura agua. Entonces, pueden poner con un atomizador con agua. Si quieres, igual en el mismo video lo hago. Y como tip para humedecerlo cuando son pasteles de chocolate, lo puedes humedecer con pura agüita, así ligero. Ya que está aquí, ahora sí, vamos a ponerlo. Y ahí quedó. Es un pastelito así, sencillito. Me gusta el cantar a que si en tu abuelo no dan cursos diplomados de pasteleros. Ay, tengo un amigo que se llama Israel Ben que estuvo conmigo en Pasteleros contra el Tiempo en Netflix. De hecho, si han visto la serie, chicos, y lo consiguen como coucou, sí, es coucou, así, coucou cakes. No. Con u. Con u. Ajá, o u. Ajá, coucou, coucou cakes. Muy recomendado. Entonces vayan, vayan a verlo ahí. Por aquí, por aquí. Por aquí, Rosy, Catalan, dice, yo hice pastel de tres pisos con tu receta de queso crema. ¿Y qué tal, Rosy, platica? ¿No? ¿Sí te aguantó el betún y todo? Porque le decimos que sí es todo un reto, ¿eh? Los pasteles de queso crema hay más en pisos. Sí. Bueno, gracias a Dios, ahora no hay moscas. No puedo creer. ¿Para qué crees tiempo? ¿Cuánto no era el curso de las conferencias? Ah, chicos, también. Si ustedes quieren aprender en línea y quieren estar con nosotros ya para llevarlo de manera más profesional, los invitamos a que estén con nosotros en nuestra escuela en línea que es en Secuc. Nos encuentran como Secuc MX. De hecho, aquí les pongo, miren, aquí viene, oigan, ya, ya hay que renovarle, ya está un poco gacho ahí, pero sí. Secuc MX, así como ven aquí, Secuc MX, así no se encuentran. Por aquí, ¿sabes que? Que también tenía atrás ocho rojas. Ay, gracias, chicos. Pregúntale, Sandra, que si el pan es congelado. El pan, no, porque lo viste muy macicito, lo que pasa es que, mira, no está tanto, nada más que los usamos como semicongelados, pero no, no, está suavecito el pan. Como tip, como tip se nos hace. Hola, dice, saludos desde la caldura, está bien hermosa, está bien. Ay, un saludote, está bien hermosa. Oigan, vamos a probar el betún, porque yo nomás lo agarré. A ver. ¿Qué estás batiendo? desde México. Hicimos un betún rapidísimo, yo creo que los más rápidos son los que hemos hecho, ¿verdad, Sophie? Que es de dulce de leche y mantequilla, pero vamos a poner a prueba el sabor. Se los voy a dar aquí. A ver, primero vamos a ver la cara. Si en nuestro canal de YouTube, mañana lo pueden ir a ver, ya dijo Argenis. A ver, Sophie. ¿Cuándo? Ven, vamos a grabar la cara de Sophie, a ver qué tal. Bueno, los de TikTok van a ver a Sophie. A ver. ¿Sí está bueno? Hay que decir la verdad, Sophie. ¿Sí? A ver, y los de YouTube y Facebook van a ver a Argenis, a ver. Sí, o sea, como que le va a dar dulce. Así es cremosito. ¿Sí? No está tan dulce, pero está cremosito, pero es mantequilloso. A ver, está bueno. A ver. Y a ver este, a ver, vamos a ver, porque ya les vi las caras de que sí. A ver. Se siente lechoso. Ajá. Sí. Como vacón, ¿no? Así como, a ver. Pero no tanto. Pero no tanto está rico. Sí, sí. O sea, pero está bueno. Está bueno para combinarlo con un pastel de chocolate. Hoy te lo vamos a probar con todo. Por aquí Montserrat dice, Dani, ¿cuánto has sufrido haciendo pastel de Red Velvet? Te miro mucho y me encantan tus pasteles. Ay, de hecho, me tocó mojarlo, pero con café, Sophie. De Red Velvet ya tengo ahí mi canal de YouTube. Bueno, ¿dónde? Aquí. Ah. Ay, sí, para comernos, porque si no, vamos a comer. Ay, ven, ya tojadas, ya tojadas aquí. Es que les digo que para hacer ahorita un, no sé, un pastelito rico combinado. No quería comer pastel el día de hoy, pero así empezamos la semana aquí en Decorando Pasteles. Ya ven cómo somos. Para ti, este, dice Mel, ¿y qué marca de mantequilla utilizas? Eh, utilizamos ahorita una mantequilla que tenemos de venta en probar a gastronómica que se llama Chilchota, ¿sale? Y si no, también pueden utilizar la mantequilla de la Gloria o la de la Nona, que es el lema de la Gloria y también queda muy buena. Sí, la recomendamos. Voy a mojarlo con un poco de café, ¿sale? Porque dice Carla Montiel. Hola, Chet, ¿cuál es el pastel de cumpleaños para mañana y viéndose live? Ay, feliz cumpleaños. ¿Montiel? Sí, Montiel. No, Carla Montiel. Carla Montiel. Feliz cumple, que la pases bien padre, Carla. Qué bueno que se festejen, Porque como pasteleros, luego tenemos el mal del, uh, ya rompí el pastelino. Tenemos el mal del no festejarnos. Por el derecho, por aquí dice Michelle, este, ¿qué se puede hacer para que el pastel de chocolate no quede tan seco? Humedecer con pura agua, Michelle, acabo de dar ahí el tip, pero humedecer con pura agua. Pero aquí lo estoy humedeciendo con un jarabe de, eh, café. Y la verdad es que esperemos sepa, bueno, va a ser rico, va a ser rico. Ahí nos dicen, a ver qué tal. Ahí está. Vamos a poner este y vamos a ponerlo así. Ya nada, sí quedó humedecido. Este también lo quería humedecer, entonces voy a ver, ay, no hagan esto en casa, eh, no más que yo por antojada. Por antojada, ahí va. Lo bueno es que los usamos semicongelados, entonces están medio firmes. ¿Por qué Aguilar pregunta que cómo te encuentras en YouTube? En YouTube Aguilar nos encuentran como decorando pasteles, así como en TikTok. Entonces, por ahí nos van a encontrar, ah, sí. Por acá, la Chirro y dice, saludos desde Milano, Italia, mil disculpas, no he estado participando, estoy un poco de tuyo. Ay, ¿por qué? No, no, no. Miren, también es válido, yo también paso por eso, o sea, es normal, es normal, todos tenemos altas y bajas, más cuando, justo estábamos hablando del tema de cuando hubo mujeres, ay, como nos pega, nos pega. Te mandamos un abrazote y que estés bien, ánimo, ánimo. Estos son lapsos, son lapsos, no hay que estar así, si estamos más tiempo así, entonces sí hay que por ahí ir a buscar ayuda y no tiene nada de malo. También es bueno darnos cuenta cuando estamos realmente mal. Entonces, ánimo. Pero ponte, mira, ponte a hacer algo con chocolate, porque el chocolate siempre ayuda. Yo llegué a pasar por una depresión de verdad que ayuda. Por aquí pregunta Mel, que si tienes curso presencial en tu acuerda. Estamos en la, este se me fue la gente, ¿la va solo? 806, si gustas venir Mel, para que vengas y te den informes. Y para todos los que son de fuera, recuerden que estamos en línea, ¿sale? Por aquí preguntan varios que cuáles son los puntos disponibles en línea. En línea tenemos Chef Pastelero, si estás iniciando, tienen que iniciar por Chef Pastelero, que la verdad es como, exacto, hay para que pierdan todos los informes. Me recojo esto. Natalia, hola Chef, hicieron los pedidos de chispas de chocolate y no me salieron. ¿Cómo Natalia? ¿Qué habrás hecho? A ver. Platícanos. No, estaba muy, este, muy sencilla. ¿Si las congelaste Natalia? Porque ese era un paso importante. Un paso importante, congelar. Pregunta por acá, ¿qué es lo que me estás poniendo? Era un jarabe de café, que esta receta, este, se las compartiría, pero es del diplomado. Ajá. ¿Es del diplomado de cuál? ¿De Chef Pastelero? De Pastelero. Ah, de Pastelero, de Pastelero. Entonces fue, es un jarabito delicioso de café, este, licor de café, pero ese lo dan en el diplomado de Chef Pastelero, de Secuk. Entonces, chéquenlo. El diplomado de línea está bien padre, chicos. Te cuesta dos mil ciento veinticinco al mes. Este, pregunten por las promociones, porque hoy hay Cyber o Cyber Monday. Entonces, este, chéquenlo y pidan toda la información y el descuento, para que ustedes puedan obtener la información completa y con descuento hoy, hoy, ¿sale? Entonces. ¿Preguntame en qué avenida está la base? Pues está, estamos casi en lateral con independencia. Mel, por ahí. ¿Parece Carolina que dónde se puede inscribir? En estos teléfonos, chicos, o piden información a Secuk MX, en este teléfono que es coordinación 87 13 08 83 26, o 86, aquí ya se tiene más rápido, 87 16 06 77 96, ¿sale? Y si no piden, informes en Secuk MX. Pero pidenlo rápido, chicos, porque hay grupo, hay un grupo que ya tengo lleno, ese sí que el de diseñador de pasteles, ya está lleno al 100, pero, chéquense porque se llenan luego bien rápido. Entonces, ahora sí, vamos a poner nuestro betún con la duya 7 8 9. Vamos a ver qué tal el betún. Por aquí pregunta a Lorep que si es en Torreón. Sí, estamos en Torreón, pero los diplomados están en línea también. Entonces, chequen todo ahí. Por aquí, Natalia dice, chef, ¿tienes video de galletas de chispas de chocolate en YouTube? Sí, 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 sí. Búsquenlo como galletas de chispas de chocolate, versión New York, o estilo New York. Ajá, exacto, para que las vean ahí, pongan en el buscador como dice Argenes. Y también, chicos, chequense porque Sofi da una clase, si lo quieren ya ver más explicado, y más fondo a fondo, Sofi, Sofi da una clase ahí de galletas americanas, que de hecho van a sacar nueva fecha, y estén al pendiente porque se súper llena más Sofi. No, fue un éxito, la verdad, un éxito de la clase de Sofi. y explica bien padre, así que, me ha habido muy buenos comentarios. y me encantó tu video de que hiciste el pastel de Wendy. Ah, sí, la Wendy Guevara, ¿verdad? Ya tiene ratón, pero sí, muy padre. Vamos aquí a alisarlo, así, vamos a alisarlo, primero la parte de arriba, está bien a gusto el betún, estoy fascinada. ¿Qué marca dulce de leche es de la magra? Famesa, 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 sí, este lo consiguen en probadora, así, con V y doble, pero ahora gastronómica. Por ahí se ven, ahí está. Por aquí dice Lona, hola cheva, ya hice la receta de beso, ¿verdad? ¿Qué te da un día? Es que sí está bien buena, la verdad. Por acá Nancy, si ves a la chat, dice, hola Dani, ¿cómo estás? Gracias por todos tus tips y recetas, por si es que he aprendido poco a poco, y si me estudiaste, ajá, pero espero pronto meterme a una de tus cursos en ti. Ay, sí, Nancy, si eres de fuera, te espero en los delineas, que están bien padres, y para que lo lleven al nivel profesional, y sobre todo, que se den su diploma por la CEP, o sea, de lo que es, que ya estudiaron, ya sea de chapastelero, repostero, o de certificación Wilton, entonces para que se den ese diplomado, que ya tenga como, como algo real, ¿sale? Entonces vamos a poner ahora sí, alisamos laterales, así, y alisamos el lateral, con nuestra raspa mágica. Por aquí están preguntando, preguntaron este, ay, ¿cómo se llama? Monserrat, y, Michelle, que si son de otro país, ¿pueden entrar a los cursos en línea? Sí, 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 de hecho tenemos alumnos, de Perú, alumnos de Costa Rica, este, de hecho por ahí, tenemos alumnos de Costa Rica, que van a venir a la graduación, tenemos en alumnos, de Canadá, de Alemania, o sea, de todos lados, es que les digo que, de todos lados chicos, de todos lados pueden aprender, es lo padre de, de nuestros diplomados en línea. ¿Y si el galvan pregunta, si siempre se tienen que hacer a línea? Sí, sobre todo cuando es un relleno base de crema, que es suavecito, de preferencia, sí. Por aquí, este, Carla Montiel pregunta, Chef, ¿cuánto cuesta aproximadamente una manga de Londres? Varía la marca, pero pues ya andan arriba a los 150, los 50, 140. Patsy San dice, ¿cuánto dura, cuánto tiempo dura en el refrigerador este betún? Este betún, te aguanta bastante chicos, porque como es puro dulce de leche y mantequilla, los aguanta bastante. Ahora sí, es un poquito, se siente un poquito más chiclosito que un betún normal, pero, excelente, yo les digo que estoy diciendo, estoy quedando sorprendida con esto. Por aquí, IRE pregunta, yo no sé nada de pasteles, ¿por dónde empiezo? Por favor, quiera preguntar. Eh, hijo, te recomiendo mucho que inices por el diplomado de chef pastelero, en Secuk, en Secuk MX, porque la verdad te va a ayudar un chorro. y el que estás hablando, Ceci García, que había otro que... Ah, ese sí, te mandamos un, quiéreme de regreso. Así, te mandamos un quiéreme de regreso. Ahí está. Dulce de leche, pero de manga, que es este que está más resistente. Por aquí, Carla Ríos, dice, saludos desde Monterrey, él pondrá una receta tuya en práctica, para sorprender a mi familia. Ay, Carla, nos platicas a ver cuál vas a hacer. Miren, vamos a hacer ese truquito, que es la espátula, le ponemos el trapito, y vamos a limpiar nuestra base. Así. Vamos a limpiar. ¿Para qué? Para que no se vea ahí como... como sucia. Por aquí, Vianey pregunta, perdón, ¿solo batiste dulce de leche y mantequilla? Sí, Vianey, ¿tú crees? El mágico de este betún. Por acá ya di la pregunta, si es dulce de leche, se puede usar para la decoración de este plan, porque ha puesto otros, y se escarrama todo el interés. Sí, 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 es que la cajete, lo demás se resbala. Para que te pregunte, Mónica, chef, muy bien, ¿y qué tal? ¿Qué es el betún? Anda, Moni, es un betún que te va a encantar. Está bien, bien rápido. Miren, es de mantequilla con dulce de leche, dos ingredientes, súper flash. Vamos a ver si con una raspita, ¿no? Porque quiero ver si está. ¿Cuál estará mejor? O bueno, más navideño como de onditas, ¿no? Sí, de onditas. Este que hace como liso y líneas. Estará más padre, no sé, ni yo. O el de onditas. A ver, Sofí, ¿cuál? Boten, boten. El de onditas hacia afuera, porque se hace como nubecita, ¿vale? Este es así. Entonces, ¿cuál? A ver, digan, decidan. Onditas, es que este te va a hacer onditas así, miren, como va la forma, te la hace así como hacia afuera. Eva dice que es el primero, Mari dice que es de onditas, Elena que es de onditas, y yo le digo que es de onditas. Onditas. Onditas también. Acá dicen gris y líneas. Onditas, onditas. Onditas. Este tiene acertación, dice que onditas. Bueno, entonces onditas, onditas va a ganar. Nada más para que vean el otro y que no se queden ahí de que como, como quedó, a ver si, ay, a ver si se puede marcar. ¿Qué es lo que se hace? Sí, lo voy a hacer, ¿eh? creo que no les voy a hacer de casa. Bueno, para decir el contrario. Miren, nada más para que vean cómo se ve el otro. Porque dijeron. Ondas, ondas. No, pues ya ganó ondas. Ya ganó ondas, pero dije para que no se queden. Miren, así quedaba. Ese quedaba el otro así, parece como una lata. Una lata. Por aquí dice, pero el que ganó, vamos a ver que ganó, claro que sí. Ahora sí, vamos a poner las ondas, que fue el que ganó en el en vivo. Déjenme pongo betún en la parte de arriba, porque puse más betún abajo que arriba. Onda, che. Ese me gusta. Muy bien. Me siento que se ve mejor, porque dice Mari que no, que se me va raro. ¿Cuál? Me fueron listas. El otro, ¿verdad? Sí. Pregunta Irma Ramos, ¿por qué se me hace un hoyo en mi pan de en medio? Falta de blanqueado, o sea, hay que llegar a un punto, chicos, de hecho, lo digo mucho en mis videos de YouTube, pero ahí vayan a verlo, les paso muchos tips, de que debe de quedar bien este, bien este, suavizada el azúcar con lo demás. Ay, ahí ando un pequeño invitado. Proteína. A ver, ahí va. Miren, no se quiere ir. no, Ahí está. Vive en otro lado, pero aquí no. Ahí está. Aquí dice Cass, súper yo bien contraria, por eso me encanta su contenido. Ya se va. No, yo también estaba haciendo el otro, pero no, bueno, nomás para que no se quedaran con la duda. Ahí está. Miren. ¿Cuál dice mi lacha? ¿Por qué dice mi arapod? Exceso de batido después de que agregas tu azúcar. Sí, antes de agregar el azúcar, hay que acremar todo lo que quieras la grasa, pero una vez que añades tu azúcar, ya no. Yo siento que ya estaba. Sí, ¿verdad? Sí, sí, ahí está. Por aquí Montserrat dice, ¿Vanis? ¿Tienes cursos virtuales para menores de edad? Es que me encanta ver cómo hacen pasteles y me encantaría aprender a hacer pasteles. Bueno, a partir de 15 años, chicos, ya pueden empezar en Secuque, entonces no sé qué tan menor de edad seas. Pero tienes que ser mexicano, entonces no vas a pasar tu línea y no... No, no, no tiene que ser mexicano, pueden ser de cualquier parte del mundo, Argenes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, sí, con que sepan español, porque son en español por el momento. Pues, ¿cómo lo ven? Yo pienso que ya, ¿verdad? Sí, Se ve bonito. Sin proteína. Sin proteína, de Jorge, es que siempre no lo quería. Pregunta pasteles marías, que si a ese becón se le puede poner color. Pues, es que ya tiene como un color por el dulce de leche. Pero le puede acelerar a lo mejor otro saborcito, como canela y todo, eso sí. Espérenme, que sabes que vi un ladito. Por aquí Eva Rivera pregunta, ¿cuánto dura el curso del diplomado? Sí, antes de hacer lo último, déjame le paso nada más un poquito así. ¿Puedes decir? Sí, vamos a semializar la parte de arriba, antes de finalizar. Ah, ¿qué dice Eva? Parece otra cosa. ¿Cuánto dura el curso del diplomado? Cinco meses, chicos, son cinco meses, y lo toman una vez por semana. Ahora sí, ya esta es la final, ¿saben? ¿Puedes decir? Este es el alisado final, la última. Y acá, ahí nos vamos. Sí, ahí quedó bonito. Uy, es que no soporto que se vea un lado así. No está soportando. No está soportando. Así dicen los chaves. Ay, de tu edad, mira, ahí quedamos, ahora sí. Y, ahora sí vamos con la parte de arriba. Ahora sí alisamos la, ya voy contigo, Argenes. Vamos con la parte final, y vamos a alisar así, y vamos retirando. Esto es bien importante, es hacer esto, y limpiar cada vez que hacemos esto. Pregunta a Carla que si le puede decir la receta de YouTube. Sí, Carla, se las dimos con mucho gusto, pero pueden verla mañana en nuestro canal de YouTube, Decorando Pasteles. Y son 400 gramos de mantequilla, por 350 gramos de dulce de leche. Pueden ponerle hasta 400, o sea, o una lata de dulce de leche. Yo ahorita vengo, voy a ver un video tuyo. Ay, Monce, gracias. Un saludote hasta Mexicali. Quiero agarrar la ruta de la baja, o sea, todo lo que es de Mexicali, y luego. De la depresión. Cecilia Hernández dice hola, hola. De la baja. A todas y a todos. Hola, Cecilia. Hola, sí. La que dice Cristian, ya me suscribí a YouTube. Eh, dijimos que vamos a hacer una porra. Uh, a la vivo, a la hora. Que nos hagan llegar a, que eran los 50.000. Ay, sí, ya estamos andando ahí. Rocío, ese Dillo dice, quiero a sus bailarinas, ¿dónde las consigo? Rocío, próximamente, porque ahora sí les digo que ya las estoy planeando. Oye, ya no existe. Y ahora sí, ya se agotaron. Esos sí fueron de una vez que salieron, y se súper agotaron. Pero... Ay, también aquí dice Izalí, me gustan estas bailarinas. ¿Ustedes las vendían? Ay, las vendíamos, pero sí. Por aquí, nos te comenta Mari, a los cuantos años empezaste de repostera, eres perfecta. Ay, Marino, pues ya, hace un chorro. Como a los 14, o sea, ya bien, bien vendiendo, en serio, no vendiendo, no vendiendo de que ahí jugando a vender, no, o sea, en serio. este, como, ya también va a salir esto, Argenis, no. Un poquito, pero sí. Este, pues es que era la necesidad de la familia, era la necesidad, se tenía que... O sea, le digo de broma. Le digo de broma, pero en serio, sí. No, dice Argenis que hay que dejarlos vivir una infancia, este, feliz. Sí, porque... El color está perfecto para hacer una decoración de muñeco de jengiro. Sí, ¿verdad? Nomás que ahora traigo la duda de cómo vamos a ser muñeco de jengiro. Nada. Imagínenselo, es el muñeco de jengiro. De nada. Vamos a dar un poquito de color. Ahora sí, a este, o sea, sí le pueden dar más oscuro, pero pues no colores claros, ¿no? O sea, eso sí. Por aquí, Lucy, hola, saludos desde Nueva York, aquí trabajando y viendo que, trabajando en Mateo. Ay, Lucy, un saludote. Qué bueno que nos estás viendo ahí. Te esperemos, te echamos porras, te acabes pronto. Eso sí. Es por aquí, Julia dice que si ese resiste el calor. Este, sí, fíjate, yo le estoy apostando, digo, ya sabemos que ningún betún tal cual puede estar directo en el sol, ¿verdad? Al menos cuando es de mantequilla. Pero está quedando, o sea, como que la parte, es que el tipo de dulce de leche, las lecheras, todo eso, como que traen gomas. Entonces, como que esa parte gomosita, que ya está concentrada, como que, miren, ayuda a que queden muy buena consistencia el betún. O sea, yo estoy, pero miren, que sí me encantó, ¿eh? Me encantó, tengo que decir. Un saludote, ¿vale? Hasta Puebla, hasta Puebla. Y qué bueno que te guste, qué bueno. Miren, es una profesión bien bonita, porque les digo que nos dedicamos a ser felices a las personas. Sofí, no me puedo comer de cosas, pero voy a ser mono de jengibre arriba. Ya sí, ¿de qué? Dice, preguntarían, ¿cuántas temporales de jengibre se han hecho con eso? 400 gramos de mantequilla por 350 a 400 de dulce de leche. Me preguntaría si puede ser con pan de vainilla y tres leches. Puede ser, espérame, sí, déjenme ver si este cafecito agarra, porque está el liquidón, pero, vamos a ver qué tal agarra esto. Si puede ser con pan de vainilla y tres leches, se me haría rico, ¿no? Voy a agarrar. Feliz, señor, de sus saludos desde el tío chef, buscaré una espátula de. Ay, ¿de cuál soy? Yo también le dije de cuál. De cuál, de cuál. También le podemos poner como coco, ¿no? Gracias por enseñarnos lo que hago. Usted va a la rodilla. Ay, un saludote. Beatriz dice, empiezo a ver tus videos y me encanta cómo te explicas y la vibra que tienes. Saludos, Beatriz. El chiste es que también pasemos un buen rato, ¿no? A mí me gusta irlos conociendo, mientras estamos en los lives, porque yo siempre agradezco, no, más fuerte, que es una comunidad, pues, bien bonita. Sí, pero sí, sí sobresalta. No. No, no mucho, no. Ojalá le pongo un poquito más. Este, quería ponerle, pero café, café, déjenme ver si tengo acá más café. Entonces digo que somos una comunidad pastelera bonita, nos apoyamos. Díganse tips ahí, muchachos. A ver, acá tengo. Me preguntaba aquí, Chef, ¿me recomienda usar horno eléctrico para unir a su equipo? Sí, claro, también. Yo, miren, de hecho siempre me preguntan porque tengo uno de esos y, bien, nos ha salido la verdad muy bien. Sí. Aquí está la chef Diana del diplomado de chef repostero. Es el que prefiere. Por aquí, este, pregunta hermosa que si puede echarle colorante de gel. Sí, le estoy echando colorante de gel, pero como que este color está muy, ya no me gustó. Ya no me gustó. Tengo que decir esto. Ahora está muy, muy café. Ay, Ergenis, ¿por qué te hiciste? No, te creas. Aquí, no, ¿tú para qué le echaste? Ya no me gustó. A ver, espérense. Déjenme agarrar de... Pregunta a Mari Mondragono. ¿Es que me vamos a saber de costería? Sí. Digo, la chef. No, no. Ya, ya, ya. Sí, ya va. Eso. Hola, ¿es betún o qué es? Mira, dice Galletucas, Enia, que le pongas unas cuatitas de blanco. Sí, ah, ya le combiné de este, mira, pero sí. ¿Sabes qué? Creo que va a ser como que naranja para hacerlo más vivo. Más rojizo, exacto. Luis, un saludote. Vamos a ponerle aquí. Carla Orozco pregunta si puede ser dulce de leche de lata. Sí, pusimos una lata en nosotros. Pregunta Lía, ¿cómo podría reemplazar el azúcar por este bien polio? Ay, no, no le ha hicido otro show porque, este, ¿cómo se llama? Ay, puse que me ha asociado. Es muy diferente un sustituto de azúcar porque endulza como dos, tres veces más. Miren cómo lo ven. Ya, ya quedó bien. ¿Romi, qué van a hacer? Romi, pues vamos a hacer una decoración de muñeco de jengibre. Por acá, bebé, ajá. desde beca, si no, las 100, ¿sirves de betona para pegar las flores en la mantequilla con espátula? Bueno, flores no hemos intentado, no les quiero mentir, pero yo creo que por la consistencia sí, sí está muy bueno. Por aquí, este, pregunta hermosa que si no se llama el palpante. no, en este caso no porque de betona es mantequilla, cuando es pura crema, sí. A ver, ah, Sofía, pero ¿con qué lo hago? ¿Cómo con este? A ver, muñeco de jengibre, ya lo tenía Sofía acá. A ver. A ver, les dice, buen día, saludos desde mi títico. Un saludote. A ver, déjeme pongo acá. Y rellenamos la manga, ¿sale? Me encanta, chicos, que nos ven de diferentes lados, les decía que es una comunidad bien bonita, la verdad es que es una comunidad de pasteleros y no pasteleros, amateurs, de todo, porque pues hay gente que dice, me encanta hacer pasteles o hay gente que ya tiene mucho tiempo haciéndolos y unos que están empezando, bienvenidos todos los nuevos. Aquí ya saben que aprendemos por igual. Mónica pregunta si el uso de leche tiene que cremarse también o se integra. No, también, pero vean el video mejor en el canal de YouTube de Colando Pasteles para que chequen el paso a paso. Ahora sí voy a hacer la forma del muñequito de jengibre. Pues no tengo un cortador por acá, ¿o no? ¿De dónde? No, yo digo para el monito, el contor. Bueno, no, más o menos lo voy a hacer. Así que se le puede acargar. No, es el monito con el monito. Sí, o sea, sería un monito nomás así. Vamos a empezar, te queda, lo marco con un palillo mejor, que luego, a ver, si no, con esto. Un saludote hasta Nogales. Pues tenemos un cortador, si no, lo marcamos porque literal es cabecita, bracitos y pues lo que viene siendo como las piernitas. Entonces, lo que voy a hacer es que lo pueden marcar con un palillito o si tiene un cortador de jengibre. anda. A ver, creo que sí está un poco... Sí, lo hacemos tan grande. A ver, ¿qué dicen aquí? Creo que va a estar muy grande. Pero mira, de aquí me vas, de aquí me vas. ¿Nos agarramos con ese chico? Aquí sí está un poco muy grande, ¿no? A ver, pero de aquí voy a tener la forma. Ok, ¿qué, qué me espero? Ahí, ahí, ahí. Por acá... Mira, aquí están diciendo que sí lo hagas con el... Yo digo que sí, Sí, ah, bueno, vamos a ver. Porque está más chiquita que lo que tú ves. Acá era penito. Bueno, entonces marcamos por acá. ¿Atra vez? Ajá, espera. Marcamos con un cortador de galleta de jengibre. Apenas. Ahí está. Y ahora sí, vamos a alisar con este. Vamos a poner con una duya número 1A o 2A. No respiramos. Ahí está. Y rellenamos. Y rellenamos. Como si fuera una galleta de royal ice. Por acá, Cintia Rodolfo dice, me encanta tu base giratoria, ¿verdad? Por la receta del betún se ve delicioso. Ay, tal vez soy la... Sí. Ay, sí, la base no, yo también, de verdad que sí, la amo, me encanta. Pero ya van a ver, van a ver que sí lo vamos a sacar. Ahora sí, vamos a alisar nuestro muñequito de... Ajá. Vamos a alisar nuestro muñequito de jengibre. Por aquí, Dulces Tentaciones dice, hola che, se queda el video grabado, acabo de entrar y me interesa lo que está haciendo. Sí, el betún, sobre todo dulce, te va a encantar. En nuestro canal de YouTube, Decorando Pasteles, acuérdense, por ahí lo pueden ir a ver a partir de mañana, ¿verdad? Silvia Guerrero, si llegué tarde, pues, podrías decir la receta del betún. Igual se les vuelvo a decir, sí, con mucho gusto, es 400 gramos de mantequilla por, este, una, 350 gramos de dulce de leche, pero creman primero muy bien la mantequilla y luego ya lo demás. Por aquí, dice, se llama Pats Corcas, saludos desde Chile, soy ecuatoriana y me encantaría ver cómo compartes tus conocimientos. Ay, bueno, para que vayan más a fondo, chicos, recuerden inscribirse ahí a nuestros diplomados, hoy hay promoción del Cyber Monday, va a durar hasta el día de mañana, entonces, chéquense y investiguenos cómo se cook MX, sale, ahí está. Rosy, pues, nos dice, soy su fan, gracias por todas las recetas, he ocupado muchas y han sido equis, saludos. Gracias, Rosy, qué bueno que nos digan que, que sí les sirven, porque si nos estresamos, no crean de que no, de que les funcione. por acá Claudita pregunta, ¿esta receta de betún para qué tamaño de pan rinde? Ya lo voy a dejar así, para, este fue de 16 centímetros, entonces, nos hizo bien la, la medida, ¿no? cómo la ven? Se ve bonito. Sí, todavía no sobró, todavía no sobró, voy a recoger nada más acá, y cómo lo ven, a ver, díganme, la verdad es que sí estoy fascinada con la consistencia, eh, muy, muy buena, les recomiendo bastante el betún para rellenar o decorar cupcakes, creo que también está buenísimo. Gracias, oigan, pues que ahora hicimos cambio, a pesar de que Argenis dice que porque es la, la Filipina, pero, hicimos un cambiacillo, ahí. ¿Se quedaría bien con un pan de nata? ¿Se quedaría bien con un pan de nata? Pues sí, yo creo, ¿no? O sea, sí, si consiguen nata, todavía ustedes, háganlo, déjenme nada más este, ya nada más los detallitos al final, y ya con eso vamos a acabar, chicos, así que dudas finales, díganos por ahí. Y nosotros, o sea, ¿dónde eres? O sea, bueno, ya. Apodaca, mira, Argenis entendió, yo no entiendo. Ok, este va a ser un poquito de crema. O al revés, y eso, en realidad, eso no es para nosotros, por favor, la verdad. Ya sé, ¿verdad? Dinos, ¿qué es? Esta crema la estoy suavizando. Por acá, se apaginan aquí, dice, ¿cuál es el doctor? no, 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 estamos cerquita. Sí, yo sé un yapodaca. Dice, ¿cuál es? mira mío, son un fuerte abrazo, eres lo mejor del mundo mundial. Bendiciones. Un saludote, gracias, chicos. Acuérdense que marcamos aquí con este, sí, sí quedó bonito, ¿eh? Ya ven que le andaba dudando, ya le andaba dudando yo. No confío en su impresión. No, no, nada así que yo no sé, muchachos, pero no sé si se vio. No, no soporto. Y vamos a hacerlo hasta con sabor jengibre, que por cierto, se me ocurría, pero ya se me ocurrió después, pero que le pueden poner una media cucharadita, no menos, un cuarto de cucharadita de polvo de jengibre y de canela. Una moscada. Una moscada, exacto. Vamos a hacer este zigzag. Vamos a hacer un zigzag con la duya número tres. Lo pueden hacer inclusive directo con Royal Eyesin, pero este es Chantilly. Y ya, ¿verdad? ¿Por qué lleva eso y...? Pero los ojitos con blanco también. Ah, sí. Los botones de jengibre. ¿Sí? ¿Y sonrisita? Sí. Sí. Y ahorita se nos pone triste. Ahí está. No se crean. Ahí está. Tenemos este y vamos a poner así el tejito de ojitos, pero ya, yo siento que ya con esto quedó muy bonito. No sé si ponerle una conchita o algo, pero siento que ya se ve, se ve bien este decoradito. Más bien le pondría, si tienes sprinkles navideños, Sofie, no sé si tengamos, había uno de... para ponerle a lo mejor en la parte de abajo o le pueden poner nuez. Ah, no sé. Nuez en la parte de abajo. Esa angélica que le faltan sus botones. Sí. A ver, ah, sí, sí están tres. No, yo creo que le quedaría bien un rosita con verde con... No, no hay. Por aquí dice Sandy Pérez, gracias a sus recetas me incursioné en este mundo pastelero. Gracias infinitas por su conocimiento. Ay, muchísimas gracias. Ah, pues también se vería bonito. Dice Isarique unas gomitas de botones. Imagini dice que unas lunetas. Unas gomitas. Siete que sí, sí me hubiera gustado gomitas. A ver, vamos a ponerle y no son los más téticos. Sí, sí se vería bonito. Pregunta Angélica Bernal que no te puedo saber más sobre el curso. Ah, sí, lo de Secup, chicos. Pregunten y pregunten sin miedo y sin pena no pasa nada. Entonces chequen, también pregunten si pueden ser posibles candidatos a beca. O sea, todo eso porque también nos encanta apoyar. Sale. Por aquí pregunta Andrea Piquico. Fueron tres panes de 16 y el relleno ¿de qué fue? El relleno fue de crema. No, mira, se va a poner también. Vamos a poner bueno, ¿cómo será? Vamos a poner sprinkles. y en la parte de abajo yo creo que voy a poner de estos, ¿no? ¿qué opinan? ¿qué opinan? ¿cuál es? Por acá dice Melisa andiano que quema mantequilla se recomienda. Sí, ustedes dicen que esté, sí, ¿verdad? Dice, aquí dice maquilique diamantina dorada. Porque luego cuando no lo comamos. Sí, ¿verdad? Ay, y Sofía pensando, no, es que luego. No queda bien con nada. Ahí va. Vamos a poner nuestra basecita. Déjenme ponerla. Y vamos a poner nuestros sprinkles. Ahí, chéquense para, no, mejor sí, retírenme, es Andres. Andres, Una basecita donde siempre los tengan y vamos a poner unos, unos cuantos, ¿no? Andres, para que todo lo que caiga, si no, imagínense el piso ahí les encargo. Ahí están. Se ven bonitos, ¿no? Vamos a poner chochitos y de así, debajo para arriba. Tomamos un poco y hacemos eso. Por aquí hice rocíos, sprinkles rojos con diamantina se veía en una roca. Sí, ¿quieres que te lo grabe como tip, para Genison? Ni el caso. Ya lo hicimos. Ah, bueno, Acá, Minsky, dice saludos desde Sarimbán, Chacán, gracias por enseñar y compartir todo nuestro trabajo. Feliz inicio de semana y bendiciones, siempre guapa. Ay, gracias, bendiciones. Ay, mira, ya le metí el dedo, no hagan eso. Siempre guapa, nunca guapa. No, si hasta me traje qué vestuario, a ver qué me ponía y luego Argenis, mejor Filipina. ¿Ustedes qué opinan? ¿Filipina o ropa normal? Siempre tengo esa parte que ya no sé si ponerme ropa normalita o... En invierno debería ser ese tequito bonito, la boquita. Sí, me va para ver. La bota. No, hombre, si vieran mis botas, chicos. Bota plateada, bota rosa. Ya sé. Ay, no. Ahí va, eh, voy a quitar así. Patricia, ya puedes preguntar si de mantequilla sin sal. Sí, de preferencia, pero fíjate que yo sí le hubiera puesto un toquecito de sal, ya después de que lo probé, dije, mmm. ¿Por qué se pone en la sal? Para resaltar sabores, para resaltar, a potencializar los sabores. Argenis, Argenis nos está queriendo poner a prueba ya. Fíjense su nivel de conocimiento ya tan amplio en repostería. Para aquí Angélica Hernández dice, soy tu fan, yo te vi en el programa de Netflix, me gusta cómo compartes todos tus conocimientos. Ay, gracias Angélica, un saludote y qué bueno que te gustó ahí el programa. Por aquí, es de Chalimar que estaba mejor siendo arbolita, pero creo que es cuestión de gusto. Ah. Pues lo vamos a dejar así, todavía le vamos a poner más de creas, no te creas, no, ya, ya. Me dice Bajini que una filipina navideña. Una navideña, ¿verdad? Sí. Es que siempre me quiero mandar según yo a hacer filipinas especiales, pero cada año digo lo mismo. La roja con su cacho. Ya sé. Oye, sí, ¿verdad? Sí, se ve bonito, ¿no? Se ve lindo. Pues ya quedó, chicos, ¿cómo lo ven? Espero hayan disfrutado mucho su clase el día de hoy, que la hayan disfrutado, fue un betún de verdad, de verdad, que mega, mega flash. Y ya saben que si quieren inscribir a los diplomados, chéquenos aquí como secucmx para que tengan toda la información de chef pastelero, chef repostero y con diploma por la CEP, o sea, que ya tengan algo que digan, esto sí me representa y duran cinco meses y aquí están los informes para que lo chequen al 87-1606-7796 y chequen porque ahorita hay buen, buen fino, el Cyber Monday y entonces chequenlo. Chicos, pues por aquí quedamos, de verdad que espero que hayan disfrutado mucho la clase, gracias a toda la comunidad bonita que se nos juntó, gracias a toda esta familia repostera, los pastelovers, gracias, gracias, gracias. y pues bueno chicos, aquí quedó nuestro betún de dos ingredientes, súper rápido, va a estar así guardado en YouTube, betún de dos ingredientes navideño, así que chequenlo porque está bien sencillito y la verdad que la consistencia quedó 10 de 100, muy buenísima, entonces, 100 de 10, 100 de 10, ya no la vamos a comer, de hecho, la verdad que se me toco. Pero aquí antes, aquí dicen, ¿cómo se llama el programa de Netflix? Ah, nos encuentran como Pasteleros contra el tiempo por ahí en Netflix, vayan a verlo, está bien padre y luego me platican a ver qué tal, pues ahí quedó, ya todos muy navideños, ahora sí, miren, miren, ay, ya sé que, ¿por qué creen que me lo puse? ¿por qué creen? ¿tienen por qué? Uno, uno, sí, pues está bien, ¿no? Nos dijeron que era de Apodacáfrica o como algo, ¿verdad? Ese por allá, ese por allá, pero pues bueno, era para que hiciera contraste, chicos, la galleta un poquito quemadita, pero ahí estamos, no, es que es de jengibre, o sea, va muy especial. Bueno chicos, espero que hayan disfrutado su clase, a todos les mando muchos, muchos saludos, sucarados, nos vemos, recuerden que el video se queda grabado en nuestro canal de YouTube Decorando Pasteles. Mira, por decir, Mari Mondragón, pártelo antes de irte, no, si quieres verlo partido, ve a TikTok y ahí vas a ver el video. La regla de Ergenis, váyanse a TikTok ahí para que vayan a verlo Decorando Pasteles y ahí van a ver cómo queda la rebanada para que vean qué tal, para que el monito diga no, no, ahí lo van a ver, ahí estamos. Gracias chicos, váyanse a TikTok para que lo vayan a ver. Bye. Ya quedó.